Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal de terror y diversión, aquí Zombo y hoy os voy a enseñar algunos secretillos más de Hello Network que he estado descubriendo anoche prácticamente para ser concretos y me llama mucho también la atención ese balconcito de ahí, hay que subirse, hay que intentar subirse y al porche, donde está el porche amarillo, tenemos otro balcón que me estuve fijando y la verdad es que para subirse, para ver que hay, parece curioso también me fijé aquí que hay una puerta que no la había visto está aquí, esta puerta, esta puerta misteriosa está cerrada desde aquí, pero desde el otro lado seguro que hay algo así que venga, vamos a empezar, vamos a echar una cabezadita para despertarnos y ya poder entrar en la casa del vecino vale, pues ya estamos aquí en el nuevo día y lo primero que vamos a hacer va a ser desenterrar la tumba ¿por qué? pues enseguida lo veremos, chicos vale, para desenterrar la tumba necesitamos la campana vale, estoy escuchando al vecino por aquí no sé si sería mejor buguearlo la verdad, vamos a intentar buguearlo con la televisión, a ver vale, creo que me la he, me la he, sí, a ver, ¿dónde está la televisión? ya no tenemos la televisión aquí vale, se me ha olvidado que aquí ya no está la televisión bueno, en teoría también se buguea fácilmente porque cuando te persigue se mete por la ventana de tu casa y allí ya, que se queda, vaya se queda, aquí sí que también podemos hacerle, a ver ¿puedo montarle un fepo? vale, estoy escuchando vale, vale, está aquí, está aquí, está aquí vecino, vecino vale, ahora que está viendo la tele vamos a aprovechar para colarnos por detrás voy a tirar la regadera aquí no la quiero para nada uy me ha hecho un poco de ruido la regadera vale, vamos a agacharnos que yo creo que si voy agachado me escucha menos vale, apagamos la caldera la caldera lo que hace es que lo subí en el vídeo anterior pero para lo que no lo hayáis visto os lo digo la caldera lo que hace esto está cerrado la caldera lo que hace es que congela el agua de la habitación del tiburón y al congelarse pues ya podemos coger la campana fácilmente para poder desenterrar el ataúd a ver, el tío se ha ido de aquí no está, no lo veo esto ha hecho mucho ruido vale, vamos a entrar agachados mierda, lo estoy escuchando vale, está en el piso de abajo estoy escuchando de abrir puertas y me está dando un poco más rollo vale, esa música no me gusta nada espero que no venga vale, vamos a intentar ir a la habitación del ataúd si no me ve y no me asusta, claro los maniquís también es muy curioso lo de que los maniquís vuelan cuando los dejamos afuera eh, eh ¿dónde está? vale vale, vale, vale estamos bien aquí lo ponemos con el click y se nos abre oh, 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 oh no vendrá hacia aquí vale, espérate vamos a estarnos quietos un poquito que está el vecino aquí afuera me cago en la leche como me pille aquí es un canteo como me pille aquí chicos es un canteo vamos a desentrar esto vale ¿veis? podemos coger la tabla y el maniquí el maniquí es muy importante el maniquí lo vi ayer y me fijé luego mi vídeo y digo coño esto es la profesora del aula chicos en el aula misteriosa donde me tiraban papelitos por detrás la profesora pone orden y eso es muy importante para la siguiente acción vale vamos a intentar salir de aquí creo que lo tenemos aquí afuera en este pasillo en este pasillo no es que esta música esta música cuando se pone así está el vecino aquí al lado madre mía uff como me cae está ahí el gatete venga vamos a intentar salir vale uff lo estoy escuchando oh 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 corre 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 oh shit oh shit me ha pillado de canteo me ha pillado de canteo bueno vamos a buguearlo aquí en la habitación y así podemos hacer todo más sencillo vecino que viene que viene que viene que viene que viene vale vale aquí lo tenemos vale hostia quédate ahí quédate ahí hostia que no se queda ahí que no se queda ahí que viene que viene uff donde va donde vas vecino donde estás vale se ha quedado mirando para allá a ver si ahora me deja en paz a ver si no nos ve oh si 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 que nos ve si que nos ve corre que nos pilla donde está vecino vecino tengo tu señorita vale se va a su casa se va a su casa que tensión con el vecino uff donde va vale está en el lado derecho de la casa a ver si me deja entrar no 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 vale vale el tío ya se ha metido dentro de la casa así que a ver que es lo que hace a ver si me deja entrar tenemos que entrar vamos a ir por lo del tiburón venga tío ya se ha ido bien vale nice nice vamos a ir cerrando puertas vale esta es la habitación de la sala de tiro vale aquí tenemos el aula chicos esperemos que no venga el maldito vecino esto se debería poder atascar aquí pero ya no deja vale veréis veréis que cuando antes cogía algo por ejemplo el número 5 y lo poníamos nos tiran papelitos entonces nos tira los números bueno entonces vi uy que al poner aquí la profesora a ver si no se cae pone orden a los niños fantasmas y ya nos dejan poner los numeritos sin problemas así que hay que poner numeritos vale tenemos que hacer lo siguiente así que a ver tenemos otro a ver tú vete aquí pon orden ahí en otro sitio tenemos que abrir el cajón aquí para coger el número 3 que bueno esto no sería esta suma pero es lo único con el 3 y nos sale la escopeta chicos nos sale la escopeta y con la escopeta que podemos hacer con la escopeta pues ya tenemos aquí la habitación de tiro que sabía yo que algo podríamos hacer aquí y evidentemente al poner esto aquí ya funciona se enciende todo correcto y a ver vale ahora tenemos que vale ahora en teoría debería salir algo no sé si ya estará bug pero ya cuando conseguí yo la escopeta ya me puse muy contento y esto pues es una galería de tiro que imagino yo que sí ya no sé si es que estará esto metido ya en esta alfa no lo sé pero bueno aquí se pone la escopeta y es muy interesante ya me digo yo porque aquí luego te saldrán los premios cuando tendrás que conseguir 100 puntos una manzana 200 puntos sumando a televisión y con 300 puntos tendrás una llave así que a ver vamos a no yo le quiero llevar la escopeta a ver esto en teoría es que no no funciona esto no está metido en el alfa pero bueno pues es muy interesante ya sabemos cómo conseguir la escopeta imagino que esto luego saldrán muñequitos en la próxima actualización y nos dejará pues coger las llaves y mira si tenemos una puerta a lo mejor esa llave se abre no lo sé pero bueno cómo conseguir la escopeta pues ya lo tenemos aquí vamos a dar una vuelta por aquí y vamos a ver qué podemos hacer con la escopetita a ver si podemos disparar al vecino mirad aquí tenemos un mapa de países aquí está todos los latinoamericanos áfrica españa europea asia bueno lo básico de geografía una vez que tenemos por aquí tenemos dibujitos también no sé si habrá alguno misterioso mira aquí hay un triángulo illuminati hay dibujos iluminatis en el aula estoy escuchando la música chunga a ver no vengas vecino a ver si podemos escaparnos por aquí por aquí ya había uy que asusto joder manifiesto oh 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 no 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 corre dios que mal rollo dios que mal rollo vale por ahí ahí lo tenemos al vecino vamos a intentar dispararlo míralo vecino jajaja pues evidentemente con corchitos no le hacemos nada pero madre mía que susto me ha dado ahí en el ascensor joder vecino vete a tu casa venga que me quedo con tu escopeta la tabla del ataúd también tengo que investigar para qué sirve porque para algo tiene que servir se puede tirar en algún lado seguro voy para hacer aquí una barricada adiós vete 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 a tu casa vecino vete 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 que me entra oye yo con esta llave no puedo abrir nada de su casa a ver si ahora se ha quedado ahí vale parece que lo hemos bugueado a ver si pudiera subir al tejado voy petado de cosas a ver mira a lo mejor voy aquí poniendo aquí altura podríamos subir al piso de arriba que os parece podríamos subir a lo mejor a los balcones yo creo que si yo creo que poniendo aquí cosas a ver voy a tirar esto que no me sirve ahora mismo para nada vale vamos a ver vamos a ver si llego movemos un poco lejos a ver a ver súbete ahí uy 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 vale parece ser que el cubo de basura no es buena idea para hacer una escalera ya tenemos aquí la musiquita bugueada del vecino vale vale yo creo que está un poco lejos a ver sí está un poquito lejos vamos a intentar ponerlo en otro lado a ver aquí yo creo que sí pero necesitamos más cosas a ver uy vale a ver con la tele del vecino a ver ah bueno aquí tenemos un montón de cajas aquí tenemos muchas cajas para hacer una buena escalera a ver si me sale bien 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 no se me cae uy susto eso me ha dado una percha vale de momento el vecino no viene uy vale 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 uy 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 a ver vale me choco me estoy chocando con algo me estoy chocando con algo entonces a ver vamos a hacer un poco la escalera aquí más atrás vale vale ya tengo ya tengo las cajas más o menos puestas a ver si me sale uy mira oh sí 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 se puede subir aquí arriba ah mira aquí tenemos el pasillo de la galería de tiro vale aquí arriba podemos subir por aquí también aquí hay algo como ahí yo creo que hay una puerta a ver o es una ventana tapeada bueno podemos subir vamos a ver si podemos subir otro piso más para arriba con estas cajas que tenemos vale las cajas me caen a ver si la pongo aquí no a ver vale ah no se me caen las cajas por la cuesta el efecto de la gravedad a ver no te caigas no te caigas vale no aquí arriba ya ni siquiera puedo saltar más vale pues no podemos llegar ahí arriba no podemos llegar vale esta habitación ya sé pero y esta esta de aquí me tiene mosqueadísimo esa habitación bueno amigos por aquí vamos a dejar este capítulo que le conseguía consistía en cómo conseguir la escopeta ya espero que espero que os haya gustado ya sabéis es así dar un buen like y si aún no estáis suscritos suscribiros para más y mejor claro que sí así que nada amigos si tenéis algún consejo también para darme ponérmelo en comentarios y lo haré vamos a ver si el vecino nos mira está totalmente está totalmente bugueado bueno pues ni se va a su casa ni nos hace nada vamos a ver las pesadillas vale antes de antes de irnos vamos a ver qué trama el vecino y la pesadilla del vecino que el otro día el otro día fui a mirar la nueva pesadilla de esta actualización y la nueva pesadilla pues me metí corriendo debajo de la cama y no me quedé para investigar si podíamos hacer algo más y ahora que tengo la escopeta lo mismo en el sueño le podemos hacer algo también luego hay que ver de noche si la cosa cambia de noche no hemos visto todavía si hay algo diferente vale aquí está el sueño vale aquí está el sueño y el rifle no lo tengo en el sueño vale y aquí ¿qué podemos hacer? vale está contando vale el otro día me escondí en la cama vamos a ver qué pasa si me escondo en el armario ah vale pues sucesful vale guay ¿qué es eso? me ha venido otro rifle mágico a mis brazos bueno pues lo dejamos aquí amigos mirad como se llena todo de taponcitos espero que os haya gustado sabéis dar un buen like suscribiros para más nos vemos un saludo un abrazo grande hasta luego adiós